Por favor, parezca frente al lector que mire la pantalla. Buenos días, mi nombre es Anaíf Torres y voy a presentarles el dispositivo iFace 302 de ZK Software. El dispositivo iFace 302 es un recolector digital de huellas y rostros. Tiene capacidad para almacenar 3.000 huellas y 700 rostros. Se conecta vía intranet o internet y no necesita computadora dedicada para funcionar. Para que el dispositivo iFace 302 reconozca a la persona, debemos registrarla con una serie de pasos que el mismo dispositivo nos indica. Por favor, parezca frente al lector y mire la pantalla. Por favor, levante un poco su cabeza y mire al frente. Por favor, mire la pantalla. Por favor, gire un poco su cabeza a la izquierda. Por favor, gire un poco su cabeza a la derecha. Por favor, mire la cámara. Gracias. Ahora daremos una demostración de la rapidez del dispositivo. Gracias. 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 Si necesitas un sistema de chequeo rápido, seguro y eficaz, la terminal iFace 302 es su mejor opción.